Vamos a bailar, vamos a gozar, puro pacatero, viene a motivar, pon la mano arriba, vamos a gritar, hue, pam, hue, pam, manos arriba, van a bailar, puro pacatero, viene motivando, la era de hueva, vamos a gozar, motívate, motívate, sale, 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 viene a ola, cumbia, 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 dale, suélala, suélala, cumbia de la alberca, cumbia de la alberca, el famoso Boss, el famoso Boss, el famoso Boss, todos los Ramones, todos los Ramones, todos los Ramones, ahora, ¿cuánto? ¡Órale! ¡Cúbrelo de la Verca! ¡Al alber! ¡Mamás con la rola! ¡Mumadrún, la Dios! ¡Los castigados! ¡Y la Yucatán! ¡Con que la tinta y el papel! ¡No me piden para dar mi saludo! ¡Nomando, contigo, mangenta! ¡Rapones y todos cachorros! ¡Duro, casi, guapo! ¡Duro, casi, guapo! ¡Cos peyes! ¡Ahora! ¡Todo mundo a su posada! ¡Sábado 16 de diciembre! ¡Todo gratis! ¡Sí, guapo! ¡Mira así se llama, así se llama! ¡Bal, bal, 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 bal! ¡Sí, guapo! ¡Qué bonito! ¡Con la mano arriba, todos mis canales! ¡Con la mano arriba, todos mis canales! ¡Vamos arriba, balas bailando! ¡Puro bajadero, bien emotivado! ¡La jera de huepa! ¡Vamos avanzando, motívate, motívate! ¡Sale, sale, sale! ¡A toda la cumbia, 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 cumbia! ¡Sí, guapo! ¡Órale! ¡Llegan las estrellas! ¡Estrellas de la noche! ¡Se pegan bien, señor! ¡Se pegan bien, señor! ¡Súle! ¡Golazo a todos los! ¡González! ¡Mi canal de afra! ¡Bogos rojos! ¡Golazo contento! ¡Sí, guapo! ¡Sí, guapo! ¡Boscados y perseguidos! ¡Chicoros reconocidos! ¡Banitositos de la vela comacho! ¡Horacas, el chale, el chocorrol! ¡Adrián, Angélica, Mamán! ¡El Guapa! ¡Siempre el internacional! ¡Ahora! ¡San, san, san, san! ¡Sabor! ¡Cielo! ¡Un coche de culacas! ¡HLL! ¡1-1-9-3! ¡Terminación B! ¡Fue a verlo, maverlo! ¡Está estorbando! ¡Cumbia! ¡Alpenas Hermanas Torres! ¡Aintifati! ¡Lupina! ¡Se ve conmigo! ¡Se ve conmigo! ¡Juego por Millor! ¡La CW! ¡Vuelvo! ¡Si fuera pesadadería! ¡Si fuera me volaría! ¡En el cimitería! ¡Chamaco, sin la pura chimanería! ¡Vienen en tierra, en bombas! ¡Chayán, en guitar! ¡Hispano, en herrer! ¡Volvera! ¡La banda ritualera! ¡Los Lucas, la H! ¡F! ¡Gam! ¡4-8! ¡Ahora! ¡Así se llama! ¡A la alberga! ¡Vamos! ¡Y que se ponió la banda! ¡Una mano arriba! ¡Si eres macabrón! ¡Una mano arriba! ¡Si eres macabrón! ¡Manos arriba! ¡Vandas bailando! ¡Uno macabrón! ¡Viene motivando! ¡La jena de hueva! ¡Vamos a rozando! ¡Motívate! ¡Ale! 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 ¡Fuerto! ¡Órale! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Eh! 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 ¡Así bonito! ¡Súbele! ¡Rivo! ¡Todo chicanos chicanos chicanos! ¡Lleganos chicanos! ¡Puro chicanos! ¡Puro chicanos! ¡Puro chicanos! ¡Venga la comida en la alberga! ¡Vamos a bailar! ¡Míralos pobres hasta el cielo! ¡Alguien fue del barrio San Nicolás! ¡Y su curva! ¡ÓLO! ¡Balalber! 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 ¡Que hoy vamos a invitar el 000€! ¡Balalber! 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 ¡El peludoguito del Jacky! ¡Surcribe elakapá! ¡S simmeru contigo! ¡Balalber! ¡Balalber! ¡Y que se motive la banda! Hacés, hacés, hacés Órale 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 Vobanche, lo bache Anda para la gente de primero El primero de mayo El Sabias, el famoso hombre El Black is El Jairo Súbelo para más Sá, 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 sá ¿Sale? ¡Qué chulas, Catrinas, eh! ¿Cómo dice? Miro Mara y en San Agustín de Asiaca Hidalgo ¡Todo, brother! Lada Lumentos, Black Tony Y aquí Tori El famoso garante Venga a la alberca Venga a la alberca Dos boquetos de la colonia de Buenos Aires Miquel, el famoso cos, muchas gracias Y todos, Ramones Siempre de corazón Ahora Sube, sube, sube ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sabor ¡Sabor! Sabor Domache Pa' doña Seri, doña Soco Sabor Sabor Baila, baila, baila El CEO de la Cruz 420 Siempre firme flaky Hermosa flaky ya nos acompaña Toda banda presente en este programa especial Hoy en esta noche de brujas